Hola de nuevo amigos de AndroidSys En este nuevo vídeo les quiero enseñar a instalar a como flashear la nueva versión de la ROM Tsunami la X3.0 Bien, lo primero que debemos mirar y hacer es que la batería esté al 100% Es imprescindible que la batería esté al 100% sino después, lo mismo que en el flasheo se nos puede joder la batería y quedarnos sin batería puede ser que después de flashearla si no la tenemos al 100% empiece a ir mal la batería no dure menos de la cuenta y de muchas quejas de usuarios le damos a ajustes y desde Tsunamiota podemos ver aquí en ROM que estoy con la versión 2.5 y que ya está la versión 3.0 clicaríamos aquí en descargar nueva versión de la ROM y no la descargaría yo ya la tengo descargada ahora lo esencial es irnos con cualquier explorador de archivos que tengamos a la ruta donde se ha descargado la ROM en este caso es SDCard en este caso es SDCard aquí tendríamos la ROM pues tendríamos que moverla a la raíz de la SDCard como veis aquí arriba que pone la barrita SDCard ahí tenemos que copiar la ROM aquí la tengo yo la Tsunami X3.0 y 9000 Zip bien pues teniendo la batería al 100% y habiendo copiado la ROM a la raíz de la SDCard ya podemos reiniciar el teléfono en modo recovery apretando el botón power lo reiniciamos en recovery y procederemos a la instalación de la ROM bien el que quiere estar en este ROM por primera vez lo primero que tendrá que hacer será un Wipe Data Factory Reset eso es para el que venga de otra ROM distinta los que tengan la versión 2.5 o la 2.0 tendrían que empezar la instalación con un Wipe Cache Partición vamos a poder ver aquí repito si eres un usuario que viene de otra ROM distinta que no sea la Tsunami tendréis que hacer el Wipe Data Factory Reset mientras que los que ya tengamos la ROM lo haremos con el Wipe Cache Partición y el Wipe Darby Cache le damos a Wipe Cache Partición ahora seleccionamos Yes para confirmar lo volvemos a hacer por si acaso Yes bien ahora nos vamos a la opción Advanced y dentro Wipe Dalby Cache le damos y bien y ahora ya vamos hacia atrás por la opción Go Back y ponemos Install Zip From SD Card la primera opción To Zip From SD Card y ahora buscamos en la raíz la ROM en este caso la Tsunami 3.0 Tsunami X 3.0 le damos y confirmamos ahora comienza el proceso de flaseo con la Tsunami 3.0 Gracias. Esperamos que acabe la barra de progreso de la instalación. Y ya la tenemos lista, ahora nos vamos, Go Back y la primera opción, Rebot System. Este no. Clicamos y esperamos a que se reinicie. Gracias. 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 Vamos otra vez. Ya tenemos aquí todas nuestras aplicaciones. Y todo lo que teníamos instalado sin perder datos ni nada. Vamos aquí a ajustes. Y vamos a ver la versión que tenemos de la ROM e información del teléfono. Manda base JVU 412. Manda base JVU 412. La versión del KERNESS es el 244S. Y el número de compilación el 3.0. Perfecto. Perfecto. Como veis. Muy sencilla de instalar. Y ya tenemos el teléfono actualizado a la última versión de Android con la ROM Tsunami X3.0. Y ya tenemos el tercero.